Imágenes que están ocurriendo en este momento. ¿Qué está pasando, Brian? ¿Ha habido un accidente? Vamela, efectivamente, tal como lo comentabas, el caos vehicular ha formado toda una congestión y tal como lo observamos en este momento, un camión, una camioneta y unos efectivos policiales que pasaban en motocicleta han terminado en un accidente. Al parecer, la camioneta quiso ir al carril de la derecha y precisamente impactó contra un policía motorizado y también con este camión que observamos. Es toda una congestión que se ha generado debido, no sé si puedes observar, al lado izquierdo, no hay dos carriles habilitados, se han cerrado dos carriles y el caos vehicular se empieza a congestionar a esta hora de la mañana cada vez más, originando accidentes como el que acabamos de observar. Más adelante, por ejemplo, no sé si vemos, se ha detenido el tránsito, una policía de tránsito detenido porque también, al parecer, ha tenido un accidente con un camión también. No sé si se puede observar con claridad. Sí, sí, ahí estamos viendo, Brian. Bueno, y adelante de este mismo, también una policía de tránsito aparece que ha impactado su motocicleta con este y ha quedado estacionado y el caos se genera totalmente porque ahora son dos accidentes en menos de un minuto que han ocurrido y todavía continúa el caos en la parte de atrás, Pamela. Así es, entonces son dos accidentes de tránsito, dos camiones que han impactado con las motocicletas de los policías y de los cuatro carriles que habían habilitados, ahora solamente está quedando prácticamente uno porque los vehículos están tratando de circular por ahí, ahí estamos viendo que al menos ya se abrió uno de los camiones, ya se está moviendo una de las camionetas, pero todavía este otro camión permanece estacionado a un lado de la vía, dificultando el tránsito. Bien, Brian, muchísimas gracias. ¿Enfortunada? Sí. No ha habido ningún daño mayor, parece que los policías están estables, lo mismo la otra efectiva que se encuentra en la parte de adelante, han sido impactos leves al parecer. Bien, Brian, muchísimas gracias, vamos a conectarnos con...